¿Qué pasa si me estoy volviendo loca? Me extrañaría encima a la gente, ¿no me cree? Pero es que señor... ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? ¿A qué tengo que pasarlo yo? ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? Jesús es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza Cuando se juntaron contra mí Mis enemigos Mis angustiadores Aunque un ejército acampé Contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levanten guerras Yo viviré confiado Pues una cosa yo He demandado a mi Dios Y esa buscaré Jesús es mi luz Y mi salvación ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza Cuando se juntaron Cuando se juntaron Contra mí Mis enemigos Mis angustiadores Aunque un ejército acampé Contra mí No temerá mi corazón No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levanten guerras Yo viviré confiado Pues una cosa yo He demandado a mi Dios Y esa buscaré Viviré en su casa Todos los días De mi existencia Contemplar su hermosura Y esconderte Bajo el manto Señor 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 No temerá mi corazón Aunque un ejército acampé Contra mí No temerá mi corazón No temerá tu corazón Aunque contra ti se levanten guerras Aunque contra ti se levanten guerras Vivirás confiado Pues una cosa yo No temerá mi corazón He demandado a mi Dios He demandado a mi Dios Y esa buscaré Y esa buscaré Viviré en su casa Todos los días De mi existencia De mi existencia Contemplar su hermosura Y esconderme bajo el manto Señor Señor No 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 Gracias.